El eco de las profundidades. En el año 2147, los océanos eran un cementerio de veneno. Lo que una vez fue un santuario de vida ahora estaba envenenado por siglos de desechos y químicos. Entre las aguas tóxicas nadaba Kayan, una creación mitad humana, mitad anfibia, que había sido forjada por la ciencia para sobrevivir en un entorno donde ninguna otra vida podía prosperar. Kayan vivía entre las ruinas de una civilización sumergida, donde la naturaleza y la tecnología se habían fusionado de manera inquietante. Sus ojos grandes y oscuros eran perfectos para las profundidades, y su piel, resistente a los contaminantes, la protegía del veneno que infestaba el agua. Pero incluso con su adaptación, el mundo submarino era un lugar desolado, casi sin esperanza. Una noche, mientras se movía entre los restos de una planta de energía nuclear abandonada, escuchó un murmullo en las corrientes. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero estaba dirigido a ella. Guiada por la curiosidad, Kayan siguió el eco hasta encontrar un artefacto antiguo incrustado en el fondo marino, cubierto por algas y oxidado por el tiempo. Dentro del artefacto encontró a Iliara, una inteligencia artificial creada mucho antes del colapso de los océanos. Iliara había sido diseñada para limpiar los mares, pero su sistema había fallado y su núcleo de energía se había apagado. Kayan, sintiendo un vínculo con la tecnología, decidió repararla, sabiendo que era su única oportunidad de restaurar algo de vida en el océano. Durante días, trabajó incansablemente para repararla. Finalmente, con un último ajuste, el artefacto cobró vida. Iliara emitió un pulso que limpió una vasta porción de las aguas cercanas. La vegetación submarina comenzó a resurgir, y las criaturas marinas que aún quedaban nadaron hacia las zonas purificadas, atraídas por la promesa de un nuevo comienzo. Kayan observó con asombro el cambio en su entorno. Había restaurado una parte del mundo, pero sabía que este era solo un pequeño paso. Los océanos aún estaban devastados, y no podía hacerlo sola. Mientras reflexionaba sobre su próxima movida, un nombre resonó en las profundidades de su mente, susurrado por Iliara. Nova Estrada, dijo la IA. Hay otra como tú, en la superficie. Ella también escucha las máquinas. Kayan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo anfibio. No estaba sola. Había alguien más, alguien conectado con las mismas fuerzas que ella.